¿Cuáles son los detalles que sí puede comentar acerca de esta reunión? No, todos, no hay problema. ¿Qué temas se abordaron? Todos los temas de prevención y seguridad nada más. Fundamentalmente seguridad. Pero esto pues tiene que ver con el interés de la administración estatal de seguir consolidando la relación con el poder legislativo y también con el poder judicial. En este caso, en estas reuniones de trabajo participamos, como lo saben ustedes, el fiscal general del estado, el secretario de seguridad del estado de Colima y también los 10 representantes o en unos casos los directores de seguridad pública municipal. Estos son los temas que se abordaron fundamentalmente fue en materia de seguridad. ¿En qué etapa? ¿Con tensión sigue subiendo o baja? ¿Cómo está la situación? No, qué bueno que lo comenta hace unos días. Colima obtuvo un reconocimiento por parte de las ONGs en el sentido de que es el estado que rinde los índices delictivos de nuestro estado de una manera tal, tan exacta que es el que está en primer lugar en rendición de datos. Esto es muy importante por lo que les voy a comentar. Nosotros de 2018 a 2017 bajamos 12.8 los índices en el caso de uno de los delitos que más laceran, que es el de homicidios. Ahí está en el Secretario Ejecutivo Nacional. Nuestras cifras avaladas por el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública somos el único estado que en 2018 no subió, no aumentó al revés, bajamos 12. Y a nivel nacional aumentó como en 17% aproximadamente. Pero hubo estados que aumentaron el 200, el 250% y en Colima bajamos nosotros 12.8. Ahí están las cifras. ¿En qué? En homicidios. Ahí, ¿qué les diría yo? Bueno, como se los dije a la comisión de diputados que estuvimos trabajando. ¿Esto quiere decir que se resuelve el tema de seguridad? No. Significa que nosotros lo hemos contenido. Significa que mientras en todo el país aumentó el índice delictivo en homicidios, Colima sigue conteniendo y un poquito a la baja. Tan poquito a la baja que no hay una percepción, porque aquí el estado es un estado chico, muy comunicado. Y por ejemplo, homicidios, por ejemplo, como el del joven que trabajaba en el OXO. De inmediato la percepción de solidaridad y de indignación cunde, pega en las redes. Entonces, tenemos que aceptar nosotros que si hemos contenido, aunque en todo el país ha aumentado, ustedes saben, en estos últimos seis meses han aumentado los índices delictivos en muchísimos estados, fundamentalmente de homicidios. Y nosotros lo hemos contenido. No lo hemos resuelto, pero lo hemos contenido. Es una forma de que estamos haciendo cosas bien. En número de detenciones, seguramente el fiscal les explicó la gran cantidad de detenciones que se ha logrado a través de la fiscalía, en coordinación con las fuerzas municipales, con la seguridad misma estatal. Y hay buenos resultados en esos temas. Entonces, es también algo importante señalar lo de la prevención. Aquí hay programas preventivos que realiza la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad, instituciones educativas, lo realiza también la Fiscalía del Estado. Sin embargo, son programas institucionales. Y les voy a decir por qué lo de la prevención, por algo que ustedes conocen. En Colima ha aumentado el número de adictos, sobre todo de metanfetaminas. No hay un aumento ni hay un consumo muy importante de heroína o de cocaína. Es de metanfetaminas y de marihuana en el estado de Colima. Hay adicciones. ¿Cómo se justifican ustedes que una persona llegue a una tienda de conveniencia con un cuchillo y a veces en una playera interior o sin camisa y que robe mil pesos, robe dos, tres botellas o se lleve una caja de cigarros? ¿Para qué es eso? Ustedes lo saben bien, es para comprar droga. No es una delincuencia organizada ese tipo de asaltos. Nosotros tenemos algo que, como nuestras cifras son reales, si roban en cualquier colonia un tanque de gas, si roban una televisión, si roban un reloj, si roban alambre de una casa, ¿verdad? Alambre de cobre. ¿Cómo se reporta? Como robo a casa habitación. Así se tiene que reportar. Entonces, eso hace que Colima tenga también, por el índice en la tasa de 100 mil, lugares altos. Por eso estamos aquí en Colima y en Villa de Álvarez con un grupo ya muy conformado de trabajo para el combate exclusivamente a robo de automóviles y de casa habitación. O, al revés, en Manzanillo, los homicidios de hace 10, 15 días ya nos están dando ahorita. Se logró abatir mucho en Manzanillo. Controlar, contener, no resolver. Eso que quede muy claro. Señor, con las adicciones, si ese es el principal problema, ¿qué se va a hacer? Ahí, lo que estamos, y en breve ustedes van a ser invitados a una campaña de prevención muy importante donde no son las instituciones, van a ser sindicatos, van a ser iglesias, van a ser instituciones educativas, van a ser organizaciones de deportistas, van a ser asociaciones de padres de familia. La sociedad en su conjunto, hemos estado hablando con ellos sobre este problema de las adicciones porque es importante que ellos participen, que no sean solo los programas municipales, que no sean solo los programas federales o estatales, sino que para poder contener, este, las cuatro temas importantes son las vértebras de esta campaña. La campaña contra la violencia familiar, contra la violencia de género, contra la violencia escolar y contra las adicciones. ¿A qué acuerdos llegaron con los diputados? Ellos también van a participar, los invitamos a participar y van a estar. Obviamente uno de los asuntos que ellos van a revisar, también aspectos presupuestales, para poder participar en temas importantes como es la atención a víctimas, la búsqueda de personas y fortalecer los programas de la fiscalía y demás. Es un problema también de financiamiento, es un problema estructural que tenemos todos. ¿Cuál problema es más fuerte? ¿El crimen organizado o los robos a casa habitación, los exaltos? En homicidios, yo pienso que es el crimen organizado, ¿por qué razón? El 94, 95% de los homicidios están relacionados con el narcotráfico y el narcomenudeo, definitivo, eso es claro. Y en la cuestión de los robos a casa habitación, es por los adictos. Ya viene la Guardia Nacional, ¿cómo se coordinarán o de qué manera podría beneficiar al Estado la Guardia Nacional? En la Guardia Nacional nosotros hemos estado apoyando ese proyecto y sí vamos con la Guardia Nacional. Desde el 8 de enero el gobernador habló sobre ese tema. En este momento, sin que todavía haya despliegue en Colima, de la Guardia Nacional ni en la Coordinación Regional 57, que es Colima, ni en la Coordinación Regional 58, que es Manzanillo. Nosotros somos uno de los seis estados en donde nuestro centro, el C3, en donde se aplican los exámenes de Petrol de Confianza, es uno de los estados donde estamos apoyando a nivel nacional a personal de la Guardia Nacional que tiene que hacerse exámenes. Somos uno de los seis estados. ¿A cuántos elementos de la Guardia Nacional condenan exámenes? Hasta este momento van a ser como unos 400, más o menos, el número de... Que se sometan a... A los exámenes de control. A los mismos de control y confianza que ya someten. Sí, son por ley. Son por ley. Secretario, se ha aumentado... ¿Cuánto piden este incremento? Mira, yo no quisiera meterme en camisas ya encerradas en el sentido de dar cantidades o porcentajes, porque eso lo tenemos que ver. La cobija financiera será la misma, entonces tenemos que verlo eso con la Secretaría de Finanzas, tenemos que ver con la administración para ver las posibilidades y con el Congreso del Estado para ver las posibilidades de aumento en su oportunidad, que será cuando se revise la ley de ingresos y presupuestos. Muchas gracias a todos. Debemos asumir nuestros compromisos, pero también el ciudadano. Por eso la invitación a organizaciones sociales con una gran presencia, porque si no participa la sociedad, entonces los alcances y el éxito de este programa de prevención van a ser más reducidos, porque son programas solamente de carácter institucional. Tenemos que motivar a que participe la familia, las iglesias, sindicatos, deportistas, todo lo que esté organizado, organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, todos. Los medios de comunicación pueden ayudar mucho en esta situación. ¿Habrá un arranque formal de esta campaña o la implementan así? Sí, sí, lo va a haber. Lo va a haber porque lo que hemos implementado son los programas que tiene la Secretaría de Salud, los programas que tiene la Secretaría de Educación, los que tiene la Secretaría de Seguridad, etc. Esto va a haber. Esto va a ser muy diferente. ¿Cómo se va a llamar la campaña? Se va a llamar la campaña de prevención.